Abrir el mar de tu collar de perlas y dunas Como un imán te atrae a un lugar en el fin del mundo Quiero navegar por tu cuerpo sin hablar Me dejaré llevar por el sonido de la brisa Aprendí a besar labios sin hogar A recifes de coral, la danza de las mantas Hoy soy el tipo más feliz del mundo Sin rumbo Hoy todo lo que importa es tu sonrisa Sonrisa, no hay prisa Escoge un lugar que sea en alta mar Escoge un lugar que sea en alta mar Abrir, cerrar Subir, bajar Superficial y profundo Busca la paz sin un disfraz Como un trotamundo Aprendí a nadar en aguas de un volcán Y me pude calcinar Atrapado en lo que fuimos Siempre pude ver en el abismo de tu ser Me podía perder El océano, el océano me reclama Hoy soy el tipo más feliz del mundo Sin rumbo Hoy todo lo que importa es tu sonrisa Sonrisa, no hay prisa Sonrisa, no hay prisa Escoge un lugar que sea en alta mar Escoge un lugar que sea en alta mar Sumergido en el azul Dime si estarás tú Estarás tú Estarás tú Tú Del agua beberé Y ya no sufriré Tu amor por fin tendré Tu amor por fin tendré Dime si estarás tú Presenta Tu amor por fin tendré Mentira Tu amor por fin tendré Tu amor por fin tendré